Un repaso, ¿de acuerdo? Empezamos en el auditorio. Aquí está Elisa. El señor presidente, se me está torciendo un diente quisiera hacer posible unos brackets invisibles son un poquitín más caros que los que son de meta te dejan los dientes rectos pero el bolsillo fatal y así vas repasando side of the locations of our technologies era interrumpir sus recientes previsiones sobre meta realidad y su impacto en las acciones pero déjeme agregar para que el mundo lo estime que me caso en enero y soy dueña de una pibe Usted vio una conferencia de lo más informativa sobre el precio del acero en la industria automotriz pero déjeme agregar solo un pequeño matiz fui abuela y quiero comprarme de una vez un Thermomix sé que son muy importantes déjenme que me presente soy Miguel vengo de Vigo me he encantado conocerles hablando de grandes planes y de inversiones patadas yo sueño con retirarme y en Brasil bailar la mata que los planes de la gente se andan bien algo presente que más bello es soñar que dormir eternamente que alguien ha tenido un paraguas para el mar que está trayendo y que cuando uno da también vaya recibiendo que la macroeconomía no nos quite la alegría que esté a pasos pequeños como se llega hasta arriba y si por una vez en lugar de tener que entender tú a la economía la economía te entiende a ti en Bank Inter te damos hasta un 1,5% TAE con nuestra cuenta digital sin comisiones, condiciones ni límite de saldo con liquidación mensual y tu dinero siempre disponible y hasta 680 euros más si decides traer tu nómina creamos la primera tarifa plana para empresas de este país con una cuenta remunerada hasta el 3% TAE el primer año y sin comisión de mantenimiento desarrollamos nuestra hipoteca dual siendo los primeros en combinar interés fijo y variable a la vez en la proporción que elijas adaptándolo a cada momento te damos nuestro servicio paga cómodo para que puedas pagar a tu ritmo y disponer de tu dinero para lo que de verdad quieres e innovamos en nuestros productos de inversión para que tu dinero trabaje para ti siempre nuevas medidas concretas para vidas concretas de Bank Inter el banco que ve el dinero como lo ves tú